Hola gente bonita, hoy les voy a hacer unas tortitas de papa con atún bien buenas estas las hacemos bien seguido aquí en el rancho y a nosotros a todos nos gustan ojalá y a ustedes también les gusten aquí tengo 4 papas cocidas, tengo 2 huevos, una cebolla, tengo tantito perejil tantita pimienta molida, pan molido también este es como media tacita y tengo 4 atunes estos yo los tengo en aceite pero ustedes pueden usar los que a ustedes les gusten voy a empezar pelando las papas, yo las tengo ya aquí cocidas ya que tengo las papas aquí peladas las voy a machacar cuando pongan a cocer las papas las dejan que queden bien cociditas porque si les quedan duritas pues va a ser más difícil machacarlas bueno ya tengo la papa aquí bien machacadita la voy a dejar enfriar y en lo que se enfría voy a picar la cebolla y el perejil de cebolla voy a picar media cebolla y se la voy a poner ahí ahora voy a picar el perejil también se la voy a poner aquí y aquí ya le voy a ir poniendo todos los atunes estos ya los tengo yo aquí bien escurriditos le voy a poner también aquí el pal molido los dos huevos de esta nomás le voy a poner poquito y le voy a poner tantita sal y ya lo voy a revolver que quede bien revoltito bueno ya tengo aquí el atún y la papita listos ya voy a poner a calentar la cazuela le voy a poner aceite y la voy a dejar que esté bien caliente para hacer las tortitas bueno ya está el aceite bien caliente ya voy a empezar a hacer las tortitas estos hay que tener sus manos bien limpias para hacerlas ya las voy a ir poniendo a dorar ya que están doradas hay que voltearlas para que se doren bien por los dos lados ya que están bien doraditos los voy a sacar aquí en el plato miren ya se ven bien doraditas bien buenas y así hay que ir haciendo más estos son bien rendidores nos van a salir muchos bueno ya estuvieron bien doraditas las tortitas ahora voy a hacer una salsita mexicana yo estas tortitas me enseñé a hacerlas desde bien chiquilla porque pues cuando yo estaba chica mi mamá nos hacía comidas rendidoras porque éramos muchos de familia tengo ocho bueno somos ocho en total ocho hermanos un día les voy a presentar a mi familia para que la conozcan les voy a poner una foto para que ustedes los conozcan a todos y pues gracias a dios y a mis papás nunca nos faltó nada somos nosotros una familia muy unida gracias a mis papás que siempre nos educaron bien bueno ya tengo el jitomate bien picado ya lo voy a vaciar aquí y ya voy a ir picando los demás la cebolla, el chile y el cilantro todo lo voy a picar así en cuadritos ya está lista ya nada más le voy a poner sal y tantito limón bueno ya está listo miren que bueno se ve todo ya me voy a servir miren que bueno se ve tampoco no se antoja bueno yo ya voy a probar quedaron bien buenos ojalá ustedes lo preparen les van a gustar miren que están bien buenos bueno gracias por estar aquí conmigo yo les mando un saludo de aquí desde la cocina en el rancho ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo